Uy, qué rico una torta frita. Si se da un permitido, por ahí Borja se puede comer una torta frita. Porque el fin de semana en Mercedes se celebró la edición, la fiesta de la torta frita. Y vamos a hablar con, parece un buen hombre, ah, Nahuel Torres Costa, ahí está. Puedo decirle Nacho, ya le mezclé todo. Nahuel Torres Costa, ahí está, perdón. Nahuel, ¿cómo estás? Periodista de Mercedes, bienvenido. ¿Cómo te va Barbie? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Aquí estamos con Mati, con todo el equipo, con una gana de comer torta frita tremendo. Pero que nos cuente cómo fue esta edición. ¿Ya hace cuántos años se celebra allí en Mercedes? Esta es la vigésima cuarta edición de la fiesta nacional de la torta frita que se hace acá en la ciudad. La verdad que estuvo hermoso, una multitudinaria. Muchísima gente se acercó, muchísima gente laburó también con esto, porque es una gran propuesta para la ciudad. Que sigue creciendo fuertemente en lo que es, y se sigue asentando fuertemente en lo que es el turismo. Bueno, en esta oportunidad, la vigésima cuarta fiesta nacional de la torta frita, Barbie. Me encanta, había muñequitos, todo. Bueno, la gente mirando y estamos compartiendo las imágenes, Nahuel, de la torta frita más grande. Siguen batiendo récord, siguen haciendo el mismo tamaño. Totalmente. Se va rompiendo el récord todos los años. Bien. Este año alcanzó más de 5 metros. Una torta frita que tengamos en cuenta tiene 150 kilos de harina, se hace con 2 toneladas de grasa. Una labor importantísima, fuertísima, de 25 personas que la realizan. Entre maestras torteras y ayudantes se juntan unas 25 personas que hacen la elaboración de la torta frita más grande del mundo. Bueno, ¿con quién estás ahí, Nahuel? Te vemos acompañado. En este momento estoy con Martín. Martín es uno de los que fue expositor dentro de la fiesta nacional de la torta frita. Él se dedica específicamente al productor artesano de la ciudad. Así que, Martincito. Hola, buenas tardes. Hola, Martín. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo fue esta edición entonces allí en Mercedes? ¿Cómo fue la experiencia? Es hermoso, la verdad. Genial. Fue muchísima gente y muy cálida el recibimiento porque es la primera vez que yo expongo. Y la verdad que fue muy lindo el acompañamiento de todos los expositores. Específicamente, ¿cuál fue tu tema? La experiencia fue maravillosa. ¿Vos expusiste qué? Yo hacía medicina y cosmética natural. Ajá. Ah, bueno. Hago crema. Hago variado, no solo en la torta frita. Ah, claro, pensé que era como algo específico de la torta frita. Claro, la cuestión es, perdón, la cuestión es que dentro de lo que hacen las exposiciones, dentro de la fiesta nacional de la torta frita, hay un montón de caminos para feriantes, para gente como Martín, que es productor artesanal, y dentro de ese lugar se puede hacer explota todo eso, tanto la ciudad como un montón de feriantes que vienen de otras ciudades, ¿no? Claro, es un festival, la edición número 24, ahí nos comentaba Nahuel. Me llama la atención la estructura, Nahuel, que tienen para poder hacer esa torta frita gigante, y qué es lo que hacen después, cuando terminan de freírla. Mirá, la estructura se fue dando a medida que se iba queriendo romper más el récord, porque había un récord ya hecho en su momento de tres metros de la torta frita más grande, y a medida que iba necesitándose más, se tenía que ir agrandando todo. Esto, luego que se termina de realizar la torta frita, y se hace la exposición, y toda la gente se saca la foto con el récord Guinness, que es la torta frita más grande del mundo, se parte y se reparte entre todos los que están compartiendo la fiesta, se comparte un pedazo de la torta frita, en agradecimiento también del que hayan ido. Esto fue creado hace 24 años atrás, fue propuesto por una persona que hoy no está en este plano, pero que recordamos sobre todo a todos los mercedinos, que es Fernando Luna, que ha hecho un gran trabajo, que pensó hace muchos años atrás, 24 para ser exactos, algo para homenajear y que se siga conmemorando a los veteranos de Malvinas, que se reunían en un complejo que se llama Complejo Cultural La Trocha, que está acá en la ciudad de Mercedes, y ahí comenzó, de ahí saltó a una plaza. Perdón. No, no, digo que pensaba qué lindo eso, en conmemoración a los seres de héroes vendidos de Malvinas, y esto que se reparte al final no hay que pagar, digamos, para comer ese pedazo de torta frita que reparten de esa torta frita gigante, la reparten a cada uno de los que está allí. Claro, esto empezó siendo en su momento, cuando arrancó, fue gratuito hasta hace poco tiempo, pero pasa que la envergadura de la fiesta fue creciendo cada vez más, primero pasó a ser provincial, la provincia pasó a ser nacional hace dos años, y ya es cada vez más grande, y la organización también, eso lleva mucho más capital, entonces se empezó a pedir una entrada, que fue mínima, era de mil pesos para jubilados, dos mil para el resto de la gente, y los menores no pagaban, y después que se termina de hacer torta frita, de manera gratuita se reparte para compartir con todos los que fueron. Claro, y más o menos cuántas personas fueron, ¿se puede calcular? Mira, todavía el número no está establecido, sí te digo que fue algo multitudinario, porque no había, te digo, lugar ni para estacionar, o sea, adentro estaba lleno, colmado ya todo el predio, y muchos terminaron, que llegaron un poquito más tarde, terminaron estacionando todo alrededor, que fue una cantidad enorme de vehículos, todavía no está el número exacto, no te quiero decir una cosa por otra, pero fue muchísima, muchísima gente. En Mercedes estamos acostumbrados a recibir cantidades de gente, porque también contamos con la fiesta nacional de Salame Quintero, la del Durazno también, fiesta nacional también, entonces como que las envergaduras de gente, más o menos estamos acostumbrados a ello, pero no esperábamos tanto impacto como tuvimos este año, con la fiesta de la torta frita, que la verdad que los días acompañaron, estuvo muy lindo todo, la organización estuvo muy bien también. ¿Cuántos días duró? Y bueno, el agente fundamentalmente. ¿Cuántos días duró el festival? ¿Cuántos suele durar? Son dos días la fiesta nacional, son dos días, y fue el 6 y 7 de abril, 6 y 7 de abril. Siempre es el primer fin de semana de abril, porque la conmemoración es para los veteranos de Malvinas, que no casualmente cae siempre el dodo fin de semana, entonces se hace para el primer fin de que... Claro, y que también acompañe el clima, porque esto se hace en un lugar, en un predio abierto, hermoso, que es el parque de la ciudad de Mercedes, que es el parque Independencia. Normalmente no, se trata de que no pase eso. Si llovió y hay barro, se trata de hacer algo para que se le estira, no sé, una serrín o algo por el estilo, para que se pueda transitar igual, y se trata de hacer igual. Pero en algunas oportunidades nos ha pasado con alguna fiesta que el pronóstico y el tiempo no acompañó, y tuvimos que pasarla, correrla de fecha. Normalmente se prevé eso antes del anuncio. Claro, y se pasa para el otro fin de semana. Mati, o te estás con... Te hizo agua la boca, Te veía el video de cómo estaban preparando esa torta frita enorme. Es verdaderamente espectacular. Claro, decías, todavía no está el número establecido de cuántas personas fueron, pero en celebraciones anteriores tienen un número estimado de cuántas personas habían acudido. Sí, unas 30.000 personas, más o menos, en promedio. Entre todos, ¿no? Lo que se vino para la ciudad. Lo que pasa es que también en Mercedes tenemos incluso uno de los pueblos gastronómicos más importantes, que es el Jofré, el Tomás Jofré, que ustedes lo deben conocer seguramente. Eso también atrae un montón de turismo y desembocan que luego de ir a comer a Tomás Jofré, muchos vienen a conocer la parte del casco histórico de la ciudad de Mercedes. Y en este caso, obviamente, la visita obligada era la pista de la torta frita, que era, se vestía la ciudad de la pista de la torta frita para este fin de semana. Aparte, ¿sabés el olorcito, Mate? Ya te llama. Además de esa torta frita imponente, récord a nivel mundial, ¿había otros puestos en los que también se podía degustar, ya sea o torta fritas o algunas otras comidas típicas nuestras? Sí, sí, había, mira, te digo, están las maestras torteras que siempre exponen, ¿sí? Que son las que participan entre sí para elegir la tortera del año. En este año, la ganadora fue Karina Garone, ¿sí? Que fue la tortera del año en Mercedes esta vez. Este, y entre todas compiten y a la vez tienen los puestos disponibles para que la gente pueda acercarse y comprar y consumir. De la misma forma, no solamente torta frita, porque también dentro de todo el predio, así como están los feriantes y los productores artesanales, como por ejemplo el ejemplo de Martín, también hay gente que se acerca y no sé, tiene un puesto de buñuelos, tiene un puesto de cosas dulces. ¡Uy, buñuelos! ¡Qué rico! De todas las ofertas, de todo lo que se puede hacer y sobre todo también mucho de mercedino. Claro. En contraste, desde un puesto que venden queso, salame, que también tenemos una gran producción de salame Mercedes, el salame más importante de la República Argentina y del mundo. Para el año que viene habría que hacer categorías y ser jurado en todas las categorías y ahí vamos probando en todas. Si nos invitan, Nahuel, hagámoslo allá. El año que viene los esperamos. Dale. Los esperamos a que vengan y compartimos juntos en la tarde, le damos una vuelta, le presentamos el lugar, le hacemos conocer tanto a las maestras torteras como a los feriantes. Toda la gente de Mercedes está ávida de recibir siempre el turismo, bien predispuesta, con buena atención, dándoles también el lugar, muchos vecinos, haciendo espacios para que la gente pueda estacionar. O sea, se ve mucho la ayuda de todos los vecinos también en la ciudad. Claro, la colaboración de todos. Un comprometido con ellos. Y Nahuel, recién por ejemplo en pantalla veíamos un payaso, ¿había algún tipo de show en el medio mientras fritaban la torta o la torta frita valga la redundancia? ¿O había algo más aparte de los puestos? Sí, sí, siempre se ofrecen números artísticos, shows en general, desde escuelas de danza que vienen a presentar su, hacen una presentación en el lugar, puede ser incluso en el mismo escenario o también debajo del escenario en diferentes lugares hay. También vinieron caballos, tuvimos exposiciones de todo. Hay mucha gente que participa de esto y hay muchas fiestas también que al entender cómo se maneja, cómo esto mueve el turismo y de la ayuda que le resulta a la población empiezan a colaborar entre sí. Entonces vienen representantes de la fiesta del Arraigo, representantes de la fiesta del Salame, de la del Durazno, que ahora las próximas que vienen son la del Salame y la del Durazno. Las dos me interesan, la del Salame y la del Durazno también, me gusta. En ese orden. En ese orden. Tenemos en septiembre la del Salame, Barbie, y en octubre, si mi mente no me traiciona, la del Durazno. Nahuel. Diciembre, perdón, de la del Durazno. Ah, claro, porque es más época de ahí. Te mandamos un abrazo grande a Martín también. Me gustó, en el fondo tiene metegol, pool, no sé si viste ahí. Sí. Y un sonido espectacular, Nahuel, así que nosotros agradecidísimos, lo vimos, lo hicimos perfecto. Así que te mandamos un abrazo grande con mucha ganas de comer torta frita y nos alegra que les haya ido muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y gracias por la participación también y nos esperamos para el año que viene y este año para las otras fiestas que tenemos. Por supuesto. Un abrazo Barbie y para todo el piso. Con Matías y con Gastón y con todos los chicos. Gracias, Nahuel. Bueno, Nahuel, periodista desde Mercedes. Nahuel Torres Posta nos habló. Y hoy también es el día de la empanada y claro, estamos...